Y aunque yo tenga diagra y sigo con mi paraguas Ruyendo como el agua, ruyendo como el agua Y aunque llueva dentro de mí, sigo con mi paraguas Que lo que es profeta RD, ahora mismo te voy a dar gilet Que lindo, no era un fracaso Y me acordaba que era yo porque no te iba a hacer caso Esa pita yo la cojo el mazo Porque a nivel de trap y de bo yo le gustó a tu hermuntazo Que tú le gustas a tu hermuntazo Date tranquilo mi loco porque tú eres un rechazo Entiendes que eres un rechazo Tú crees que improvisa duro y nadie te lo dice Que tú eres un payaso Me lo hago, le doy caso a tu hermuntazo Dale profeta, que pase hermano, que te encargo mi hijo Ándale fuerte Dale, borraco Tiren el bill, tiran el bill Pero dale, dale Dale, 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 dale Vamos allá, vamos allá, que nos vamos allá Vamos allá, vamos allá Que es lo que profeta, vamos a hacerlo Tú estás claro que ahora yo te mando pa' Consuelo Sí, yo te mando pa' Consuelo En esta vamos a hacerlo Y a ti yo te vine a dar al pelo Es verdad, pero tengo aquí Yo me mando pa' Consuelo Me llevo a tu mujer y a Consuelo Me la llevo pa' la villa De Villa Consuelo Es que a nivel de frical yo me convertiría en tu abuelo Tú te convertiste en mi abuelo Date tranquilo porque improvisándome de velo Pa' que tú te es claro Mierda Tirarle a Bamba Glow A ti te tiene caro Yo tengo flow ¿Por qué tú lo dañas y me te llevas nada de ir Que a Bamba Glow? Es verdad, tú sabes satisfecho Es como cuando tú estás rapando Y la mujer te deja recho La mujer me deja recho Date tranquilo Improvisando yo subo al techo Pa' que tú te es claro Mamá semilla Te menciona Bamba Glow Tu peor pesadilla Es verdad, pero tú eres lunático Marte al maldito Ven voy Ahora estoy matando a todos sus fanáticos Es verdad, le tiene envidia Hago matando a todos sus fanáticos Toda su gente Y luego toda su familia Toda su familia ¿Qué le importa a mí? Que el diablo a ti te va a tener envidia Pa' que tú te es claro de lo mío Yo soy fanático de él Pero tú eres fanático mío Un proceso ¿Cómo vas a ser fanático del pecho? Table pica queso ¿Cómo vas a ser fanático tuyo? Eso para mí no son orgullos Bueno, espérate que te la voy a montar Date tranquilo Porque es que no es de nada Tú sabes que lo que es Que yo soy bello En esta tabla Se pica el queso de tu cuello Se pica el queso de tu cuello Pero así es que yo soy bello Yo soy de tu rapete Yo soy real Como que tú tienes un tumor cerebral Que yo tengo un tumor cerebral Tranquilo Y que es lo que tú dices mi panal Conmigo no que yo Si te puedo derribar Y que lo que... Ya Una tapa de brugal Una tapa de brugal Pero lo que tú dijiste Marito No fue real Te digo por qué Tú no puedes compararte ahora Con el profeta R.D. Porque... Usted no es pero... No me parece nada Ah, 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 ah Y que fue... Mamá, bien, bien De trabate porque yo soy el king De trabate porque soy el king ¿Tú te acuerdas en el olímpico que tú cantaste por un mitolin? Claro, yo canté por un mitolin Y luego ese mismo día con el mitolin a tu mujer le rompí el puyín En verdad gritó camparín Y el culo se le convirtió en super saquegin El culo se le convirtió en super saquegin Pa' que tú te aclaro es que yo soy el king Mi loco, a ti te va a ir mal Tú dejas caer una teta y sale todo el agua del mar Sale toda el agua del mar Pero tu nariz cuidado si tú la dejas tocar Te digo por qué, profeta Si tu nariz toca con el piso Se enrique el planeta Esta gente me tienen a mí guillado Pa' que tú te aclaro Yo estoy desacatado Yo estoy desacatado Dice que te filmó Y en vez de progresar loco Estás más atrasado Que yo estoy más atrasado Yo estoy desacatado Tú no ves como estoy laqueado Y gracias a Dios que ya yo estoy filmado Pa' irle peso cuando el frío Ya yo me he buscao El con siete casa propia Gracias a Dios ya estoy montado ¿Qué? Tú estás montado Date tranquilo mi loco Que yo te doy nocao Pa' que tú te aclaro Yo rompo la consola Tú estás montado maricón Pero en carrito cajebola Claro, en carrito cajebola Y así con ese carrito Monto a tu mujer Y le rompo su popola No te lo digo ahora No como tú que estoy orgulloso Porque tu papá compró una pasola Mi papá compró una pasola Y tú estás orgulloso Porque el tuyo empaca En el superpola Conmigo no compás Que rompo la popola Que es lo que tú dices Ven, vamos Halo ahora Pero tú eres galete Si cabulín cuarenta y siete Como tú eres empacador Ven, empácame este paquete Es verdad rana Es tan grande ese paquete Que tú lo enfundas Y tú duras hasta mañana Yo duro Última Hasta mañana Tate tranquilo Dijo, Última Tú eres una rana Pa' que tú te aclaras Te doy Tú eres tan rana Que le estabas lambiendo Un feature Y a Güellín Tokio Es verdad Pero tú eres un infeliz Tú no puedes hablar de rana Porque tú eres La más rana del país Miren la rana aquí Tú eres tan rana Que la rana de las cosas Inventó Fue viéndote a ti Oye, la rana de las cosas Inventó viéndome a mí Pero la pura Yo te lo voy a decir Pa' que estés claro Mi loco Tú no eres de nada Dale, improvisa No te vayas pa' allá Que te voy a follar Es verdad Tú sabes Yo tengo el poder Es que estoy hablando con él Porque tú no eres más duro que él Es verdad Yo tengo el poder Y yo estoy hablando con él Que son duros Y que tengan nivel No como nada De que tenga nivel Date tranquilo Tú vas a retroceder Pa' que tú estés claro Tú no eres joven Pero tú no tienes nivel Tú perdiste A ti te dieron game over Sí, a mí me dieron game over Este inglés Que están estudiando estos jóvenes Qué maldito inglés Game over Aprende inglés Aprende inglés Pero te monta la pura Yo lo digo como él Pa' que tú te es claro Sin razón Y por qué ellos se ríen Tú vienes a lo juntes Con tus lambones No, con mis lambones Tú te desarrollas Son gente que me quieren Son gente que me apoyan No como tú Gilipollas Que nadie te hace caso No tiene talento Chiquito Y también te molla No puedo tener holla Pero es que Date tranquilo Que yo te la voy a montar Mi loco Pero es que Este quiere improvisar Vamos a improvisar Que yo ya ven Pero estamos improvisando Dale el poeta Gustavo No loco A esta vez A esta vez A esta vez A esta vez No, me loco Feliz